Winners, bienvenidos a estos bloopers del primer capítulo de alias El Dino Obviamente de la tercera temporada En esta ocasión no hubo tanto error Bueno, sí, hubo mucho error Pero recopilé los mejores momentos de este capítulo Así que vamos a verlo Yo soy Winner Max y corre video Acción por favor Me invitó una duda ahí que para jugar y que recágame diamante Yo le dije, ¿qué tú estás loca? Así hay muchas en Free Fire, interesadas ¡Soy influencer! ¿Pero qué influencer? ¡Vaya de otra parte! Esos influencers son unos vendidos No, no todos, pero solo quieren estar presumiendo sus emotes de bulla Así es el tal Winner Max ese, que es un tarado No, no digas eso, Dino Todos los influencers son unos buenos tipos Tienes razón, bueno, ¿quién tiene hambre? Quédense aquí, voy a hablar con el guía para que no se asuste Ya salgo, hola guía ¿Quién te dijo cómo encontrarme, alias El Dino? Tu primo, el coleccionista Oigan, ya es mi turno Dinopollo, no Corten, corten la escena Repitamos nuevamente Uy, yo me vine Dinopollo tiene un pedo allá solo enredado Dinopollo, bro, ¿qué te pasa? Deja no grabar tranquilo Deja estar cagándote Quietos, quietos arriba, muchachos Los estoy grabando Quietos arriba Ahí se me cerró Esta porquería otra vez No joda Bendito emulador de porquería No Quietos ahí, muchachos Que estoy reconectando No joda, hombre Fuera uno Tranquilo Oye, ¿me regalas diamantes? Pero tú otra vez Cargo de aquí Estamos grabando Yo lo remato, Connor No sé qué es lo que le pasa a esta gente Estamos en una película Corte Ahí se me cerró Otra vez Esa porquería Por favor No Así no se puede Entonces Qué Bike Grabando movimiento insano Acción Ay, no Pero ¿por qué? ¿Por qué se cierra esta porquería? ¿Por qué? ¿Por qué? Grabando escena de disparos Acción Ay, se cerró Se cerró Otra vez No, esto es una hueva Es la sala Es la sala Es la sala No le busquen más Bueno, ahora los policías deben pasar por la carretera en sus coches Acción Una hora después ¿Dónde están los policías? Lo estamos esperando Policías Policías Tres horas después ¿No van a llegar los policías? ¿Por la carretera? Seis meses después Ya saben qué Yo me largo de aquí Vamos a seguir grabando Corte Nunca pueden hacer algo bien ¿Dónde están los policías? Por favor Corten la escena Y bueno amigos Estos han sido los bloopers del primer capítulo Para más capítulos de Alias El Dino Pues suscríbete a mi canal de YouTube para que estés al tanto De todo lo relacionado con el mundo de esta serie Alias El Dino Les recuerdo que el próximo capítulo va a ser publicado Este sábado a mediodía por este mismo canal de YouTube Así que deja tu like Y suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada Mi querido Winner Yo soy Winner Max Y nos vemos en el próximo capítulo Acción por favor Acción por favor Acción por favor Acción por favor